Hoy nos queda grande la palabra democracia. Hoy el 60% de los olabarrienses no tienen autoridad en este Consejo Deliberante. No dejo de destacar lo que es la señora Margarita Regui para el Consejo Deliberante, pero no nos olvidemos que pertenece a una fuerza política que hace dos gestiones legislativas que no tiene representatividad en el cuerpo. Creemos que cada una de las fuerzas debe pertenecer, debe ser representada por los olabarrienses porque para eso votaron. Acá no es el que gana, como se dice el que gana gobierna y el que pierda acompaña, no nos dejan acompañar. O sea, hoy todos los puestos son del ganador y le estábamos dando una secretaría a una fuerza política que ya no está en Olabarri y no está en el Consejo Deliberante. Desde mi bloque pido democracia, pido democracia de verdad, pido respeto a los olabarrienses, pido respeto a esta institución. Voy a proponer a Guillermo Lascano como secretario del cuerpo. Bueno, en consonancia con lo que venimos expresando y también concuerdo con las palabras de la concejala Celeste Aruset, un acorde representatividad significa que estén los espacios políticos que fueron votados por los vecinos y vecinas de nuestro partido Olabarría. Y en este caso vamos a acompañar la propuesta de la concejala Aruset por ser tercera fuerza. Sabemos de la idoneidad que tiene Margarita Regui, sabemos que conoce de normativa, sabemos que conoce de dinámica del Honorable Consejo Deliberante, la hemos escuchado más de una vez en este recinto, lo recuerdo muy bien, expresando y describiendo en más de una oportunidad, con palabras propias de ella, la ineficiencia en la gestión del Intendente Gali, la mala administración, la mala disposición de fondo, las cuentas desprolijas. Indudablemente, esto se trata ni más ni menos que de un acuerdo político. Y seguramente nos van a decir que esto es amplitud. Esto no es amplitud. Esto es un acuerdo político. La amplitud hubiera sido tener la representación de las tres fuerzas que hoy están sentadas en este recinto. Y vuelvo a decir y reitero, porque me gustaría que la comunidad toda conozca que hemos tenido el gesto necesario para lograr los consensos, sin embargo, no se nos ha escuchado, no se nos ha propuesto, no se nos ha hecho parte de la generación de un consenso, sino que simplemente hemos sido respetuosos de la voluntad del pueblo labarriense. Por eso hemos apoyado a la presidencia por tener mayoría, por eso hemos propuesto la vicepresidencia por ser segunda fuerza, y por eso apoyamos la propuesta de Celeste Aruset por ser tercera fuerza. Muchas gracias. Resulta aprobada por mayoría la moción planteada por el concejal Cenizo. Queda confirmada entonces como secretaria de Honorable Cuerpo, la señora Margarita Reyes.